Muy buena noticia y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial, porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo hoy muy temprano se reunieron y hay consenso, es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden una vez más en el incremento al salario mínimo. Bueno, vamos a invitarlos porque me informó la secretaria de Trabajo que se iban a reunir y les dije, si no están muy lejos, vengan aquí y explíquenos y escuchemos a un representante del sector obrero, un representante del sector empresarial y a la secretaria que nos informe ¿en qué consiste el arreglo? Varios arreglos. ¿Cómo? Se quisieron venir todos, porque son varios. Todos son representantes de la comisión. Un aplauso. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Como bien acaba de señalar el presidente, esta mañana en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20 por ciento al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1.052 pesos al mes. También se definió un incremento del 20 por ciento en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de 1.584 pesos mensuales adicionales. Aquí, como pueden ver, adelante. Tenemos, presidente, una comparación de lo que ha significado en términos de capacidad adquisitiva en los tres principales elementos de la canasta básica. En esta política consistente, ya llevamos, es el quinto incremento importante que se realiza en la CONASAMI. Como podemos ver, en el caso de frijol, hemos pasado de 3 a 5 kilos el poder adquisitivo de una mujer, hombre, trabajador que gana salario mínimo. En el caso del huevo, de 3.2 a 4.6. Y en el caso de la tortilla, de 6.5 a 10.2. Ello, a pesar de la inflación, hemos venido avanzando en la recuperación del salario mínimo. Adelante. Presidente, informarles que 6.4 millones de trabajadores serán beneficiados con esta política. Es decir, que a partir del primero de enero se incrementará su poder adquisitivo y con ello también dará dinamismo a la economía local, al mercado interno y se apoyará no solamente directamente a los trabajadores, sino a sus familias. Adelante. Aquí, presidente, mostrarle esta gráfica que es muy interesante. En 2020, que es cuando tenemos ya este, empezamos este monitoreo, si nos comparamos con los países, con 135 países que llevan este tipo de registro de salarios mínimos. En 2020 nos encontrábamos en el lugar 85. Hemos venido avanzando. Hoy, presidente, con el incremento para 2023, vamos a avanzar a la posición número 50 respecto a los 135 países que tienen este registro. Adelante. Y finalmente, aquí la gráfica que muestra la recuperación a partir del año en el que llegamos, en el que llegó usted y que por consenso con los sectores hemos venido recuperando. El poder adquisitivo que se perdió durante 40 años, con el incremento de este año habremos recuperado el 90 por ciento del poder adquisitivo comparado de 2018 a 2023. Ese es el informe, presidente. Si le parece bien, daríamos paso a darle la palabra. Hoy nos acompañan los diferentes miembros de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuyos voceros harán uso de la voz en representación de los sectores. Adelante, por favor, iniciamos con Carazo, por favor, José Luis Carazo, representante obrero. Muchísimas gracias, señor presidente, por recibirnos, por habernos invitado. Nos sorprendió mucho a todos gratamente hoy por la mañana. La realidad es que recorrer el mundo que hemos vivido desde hace más de 40 años, desde 1976, para, en primer lugar, para no perder el poder adquisitivo de compra de los salarios y, posteriormente, el apoyo que se nos ha dado para recuperarlo. La realidad es que muchas veces no lo teníamos planeado tan ágilmente. Con toda sinceridad, creo que nos justificarían mencionar tres palabras, precisamente, justicia, reconocimiento y agradecimiento, lo que envolvería esto que ha pasado con el salario. Como ya lo mostraron hace unos minutos, la realidad es que en 2016 teníamos un salario mínimo de 73.04 pesos. Ese era nuestro salario mínimo. Para el 88 amanecemos con, para el 2018 amanecemos con 88 pesos. Ya para el 2019, usted toma con el 2019, usted toma con ese salario la administración, para 2019 ya contábamos con un salario de 102. No me voy cada año porque me tardaría muchísimo, pero hoy ver que ya tenemos un salario que rebasa los 200 pesos, que estamos en 207 pesos, sinceramente, para nosotros es motivo, en primer lugar, de reconocer que es una justicia para los trabajadores en México, que se vieron rezagados contra todas nuestras contrapartes de todo el mundo. Pero también es un momento para reflexionar en un reconocimiento a la sensibilidad, en primer lugar, del gobierno que usted encabeza, señor presidente, y muy en particularmente a esa sensibilidad que una joven secretaria ha mostrado para los temas laborales, como es la secretaria del trabajo, doña Luisa María Alcalde. Y, por otro lado, no dejamos de reconocer y agradecer en los empresarios el esfuerzo que se está haciendo. Hoy, el tripartismo, sin duda alguna, da una muestra de que está consciente, maduro y responsable de entender que si una de sus partes de este triángulo está débil, nos debilita a todos. Es necesario, y dentro del diálogo social, encontrar los mecanismos para que en el tripartismo no exista un sector que se debilite. Y como consecuencia, hoy los empresarios también están empujando. ¿Por qué razón? Porque la matemática económica, que a veces es difícil de entender, indica que estos incrementos no se podrían dar. Pero con el esfuerzo que ellos hacen y con la certeza de que nosotros tenemos a los mejores productores del mundo, que tenemos la mano de obra más versátil que existe, sabemos que vamos a lograr vencer lo que la economía nos reta. Muchas gracias, señor presidente, se lo digo sinceramente. Y no puedo dejar de decirle que quien está atrás de nosotros en la confederación le manda un afectuoso saludo y sin duda alguna su agradecimiento, que es el senador don Carlos Cérez de Lormo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a José Luis Carazo, representante vocero del sector obrero en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y vamos a pasarle la palabra, presidente, a Lorenzo de Jesús Roel, vocero del sector empresarial en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Bueno, primero, señor presidente, gracias por la invitación al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y muy importante, como usted lo señaló, este resultado del diálogo social, del tripartismo, en donde interviene el sector obrero, hoy dignamente representado, el sector empresarial, con la intervención, por supuesto, ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de Luis Felipe Munguía, quien participó en este proceso en representación del gobierno y, por supuesto, la magnífica participación de siempre en este diálogo social de la secretaria Luisa María Alcalde, a la que le agradecemos también su participación. Y simplemente decirle que, como usted sabe, el sector empresarial va a continuar apoyando este proceso de empoderamiento del salario mínimo general, con esta meta que desafortunadamente el tema de inflación que sufrimos en México nos complicó la cifra, pero seguiremos en ese impulso y sobre todo con esta intención del sector empresarial, con temas de productividad, competitividad, podemos seguir avanzando. Sé que significa para nuestro sector una importante decisión, pero simplemente apoyada y en este camino simplemente buscar un México mejor, competitivo y que precisamente no tengamos señalamientos de salarios bajos, sino ir creciendo en esta parte en relación al salario mínimo general y por lo cual le reitero nuestro agradecimiento y también un saludo del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, que le manda también un afectuoso saludo. Muchas gracias. Pues, presidente, con eso concluimos la jornada del día de hoy, primero de diciembre. Será publicado en el Diario Oficial de la Federación y, por supuesto, será un mandato obligatorio a partir del 1 de enero de 2023. Señalar, presidente, que hay conciencia, hay un compromiso de que podamos llegar al 100% de recuperación en términos reales para el fin de esta administración. Tanto el sector obrero como el sector empresarial han asumido ese compromiso, entendiendo la importancia que tiene para nuestro país el salario mínimo y dejar atrás una política de contención sostenida que nos llevó a ser uno de los países con los salarios más bajos del mundo. Así que, pues, agradecer, por supuesto, a ambos, en especial al sector empresarial y a usted, presidente, por su liderazgo, porque gracias a ese liderazgo es que hemos logrado llegar a este acuerdo unánime. Gracias. Bueno, pues, de nuevo, muchas gracias. Qué bien que… no sabían, ¿verdad? Porque esta es una buena noticia, se está recuperando poco a poco el poder adquisitivo del salario y tenemos muy buena relación con el sector obrero. Pero yo quiero destacar la participación muy especial del sector empresarial, porque es donde hay más resistencias. A veces hemos contado con el apoyo del sector empresarial y sólo en una ocasión no hemos logrado consenso. Pero el que ahora se haya logrado este acuerdo es muy importante porque estamos enfrentando una inflación de carácter internacional y existe alguna preocupación del sector empresarial y, desde luego, de nosotros, porque no podemos permitir que se desate la inflación, porque eso afecta mucho. Podríamos estar incrementando el salario, pero si aumenta la inflación no avanzamos. Por eso lo de Luisa María, de medir el incremento a partir del costo de los básicos. O sea, si nos da para que la gente pueda comprar más frijol, más huevos, más pollo, más tortilla, ahí es donde vemos si realmente se logra el que se tengan más ingresos en las familias. Y esto depende mucho también de la inflación, de tener controlada la inflación. Entonces, yo les comento a ustedes que con este incremento no vemos riesgos de que se dispare la inflación. Además, estamos llevando a cabo un plan antiinflacionario que significa destinar un subsidio de más de 300 mil millones de pesos este año para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. Y ese es un componente importante en la inflación comparada entre países. México es de los países en el mundo con menos inflación en energéticos. Esa política la vamos a continuar y sí ayuda mucho al sector empresarial. Lo mismo, no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica, no vamos a aumentar los precios del gas. Y no vamos a aumentar impuestos. Y estamos llegando a acuerdos con industriales, con cadenas de distribución del comercio para tener una canasta básica accesible a los consumidores. Entonces, vamos a estar muy pendientes para que esto no se disminuya en los hechos, en términos reales, sino que se conserve el 90 por ciento del incremento en lo que va de nuestro gobierno, 90 por ciento en términos reales, 90 por ciento. Esto es algo excepcional y muchas gracias y es muy buena noticia para todos los trabajadores. Ustedes saben que la mayoría de los trabajadores gana más, afortunadamente, que el salario mínimo de los 21 millones 700 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social, porque también ha venido creciendo el empleo de esa cantidad, 21 millones 700 mil trabajadores aproximadamente, el promedio de salario mensual es casi 15 mil pesos, promedio mensual. Y estoy hablando del promedio. Sí, hay muchos trabajadores que tienen ingresos que son superiores de acuerdo a sus contratos colectivos de trabajo. Pero si el salario mínimo no es tan mínimo, ayuda a que hacia arriba, aunque no puede ser también en el mismo porcentaje, porque son cosas distintas. Estamos hablando aquí en términos muy realistas, sin demagogia. Ya en la contratación o en la revisión de los contratos, ya cada empresa logra un acuerdo. Pero esto es un avance muy importante, mucho muy importante y lo celebramos y es una muy buena noticia para los mexicanos. ¿Saben desde cuándo no aumentaba el salario mínimo en esta proporción? Desde hace más de 40 años. Entonces, sí es un hecho importante, es un día histórico el día de hoy. Y muchas gracias, muchas gracias. Cuando quieran venir a la conferencia, están invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, vengas. Venga, por la foto. Vengas. Gracias. Gracias.